¡La ciudad ha caído! ¡Salva a tu pueblo! ¡Retirada! ¡La ciudad ha caído! Nos has traicionado. Lo hice por ti, Idril. Para que sobrevivieras. El Palantir no significa nada. Daría a Gondon entero para salvarte. ¿Qué hay de nuestro pueblo? ¡Del honor! No hay honor en la muerte. ¡Kastamir! Debes indigar lo que prometiste. Debes cumplir nuestro trato. ¡La libertad de mi hija! ¡Kastamir, no! ¡Es libre de morir con su pueblo! ¡No! 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 No! ¡Idril! ¡No! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Sobétete y te liberarás de este espectro! ¡Pertúa! ¡Sobétete! ¡No puedes desafiar al poder de Mordor! ¡El Rey Brujo despeda! ¡No puedes desafiar al poder de Mordor! ¡No puedes desafiar al poder de Mordor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve a la Sombra! ¡Vamos! 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 ¡Acepta tu destino! ¡Levanta, Montaraz! ¡Hoy no te lo vas a llevar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me has servido bien! ¡Mi Nazmargur es tuya! ¡Ahora tráeme el avicio de Celebrimbor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!